Bueno, un escándalo con la compra directa de uniformes para la flamante Guardia Urbana, la denunciante de la concejal radical Elisa Cafarati. Hola Elisa, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola PTT. Bueno, contanos, ¿qué es lo que descubrieron ustedes? Bueno, lo que descubrimos, voy a empezar por el resumen, que hubo un proceso orquestado intencionalmente para favorecer con una contratación pública de la Municipalidad de Córdoba a un grupo o un militante. Nosotros, a través del voto negativo de los tribunos de cuenta del radicalismo, tomamos acceso con este expediente y lo primero que detectamos era que había una contratación directa cuando sabemos que por el monto 100 millones lo que corresponde es una licitación pública o una subasta electrónica. Entonces eso fue lo primero que nos alertó, digamos, de qué es lo que estaba pasando con este expediente. Cuando empezamos a ahondar un poquito en la investigación, vemos que la empresa adjudicataria era una empresa que se había formado hace nueve meses. Era una empresa con un objeto social amplio y entre todos los objetos que tiene dentro de su objeto social, valga la redundancia, en ninguno de los puntos incluye la venta de indumentaria ni nada que se relacione a cuestiones de seguridad. Dos temas puntuales. La normativa dice expresamente a partir de qué monto hay que licitar y no comprar de manera directa. Esa es la primera pregunta. Sí, exactamente. La normativa establece que el municipio puede contratar en forma directa hasta 10 unidades económicas de contratación que equivalen a un millón de pesos. O sea que estamos hablando en este caso de una contratación directa que supera en 100 veces el monto permitido. La misma normativa también establece 25 incisos que pueden tomarse como excepción. El ninguno, creemos nosotros, encuadra esta contratación de uniformes. Ese es un tema central. Ahora el otro. Si vos sos la municipalidad de Córdoba, tenés como plan diferenciador desde hace larguísimos meses que vas a instalar una guardia urbana, la presentás pomposamente, decime, no vas a ir a conocer, entre comillas, la fábrica o la empresa a la cual le vas a comprar los uniformes. Porque el lugar donde funciona la dirección social de esta supuesta empresa es una posiga que no tenía ni siquiera revoca en el frente. O sea, una casa con ladrillos huecos sumamente precaria. A nadie, digo, le va a sorprender esto. ¿Quién llevó el negocio? Porque mi duda es, ¿quién armó este negocio? Este señor Walter Luján, que fue despedido por el intendente Passerini, que era un policía. Bueno, no era la máxima autoridad porque estaba abajo de vignete en la línea de cargo. Acerca de lo que vos estás diciendo, yo lo que te puedo aportar, que el simple análisis de los pocos papeles que presentó la empresa del estatuto social, digamos, se puede observar que el capital social de la empresa es de 180 mil pesos. O sea, un capital social de 180 mil pesos para hacer frente a una contratación de 100 millones a todas luces no parece lo adecuado. De repente debutaron con el negocio. No podía comprar ni un set, ni un set. O sea, la Guardia de Seguridad Municipal fue equipada con chomba, pantalón y borseguí. Ese combo, digamos, por decirlo de alguna manera, estaba cotizado por la empresa adjudicataria en 248 mil pesos. O sea, que la empresa no tenía un capital que le permitiera comprar un set. A ver, 248 mil pesos por, repetime, ¿qué prenda? Chomba, pantalón y borsego. Y borsego. Bueno. Además, en estas épocas, a las pymes nadie le prestó una moneda. O sea, no tenían ni siquiera para comprar un uniforme. La verdad que mueve risa, pero es escandaloso. Es escandaloso. Por eso te decía, retomando un poco, digamos que tenemos por un lado el proceso de contratación. Se eligió la contratación directa cuando lo que hubiera correspondido era una licitación o una subasta. Por otro lado, el proceso de adjudicación. Digamos, la contratación directa, lisi llanamente, para decirlo para que la gente lo entienda, es elegir a dedo a quién le vas a dar un negocio. Y está previsto o para un monto de hasta un millón o para situaciones muy graves y urgentes que necesitan una decisión inmediata. De repente un terremoto, una tragedia, no sé. O ponerle un temporal como el que tuvimos, que hay que hacer frente a asistir a vecinos, anegados, frazadas, alimentos, agua, contratar el alquiler de un avión para un incendio. Bueno, está previsto en ese sentido. Pero uno de esos incisos, PTT, de esos 25 incisos, menciona que por cuestiones de seguridad. Entonces, acá los funcionarios se han tomado de ese rengloncito que no está reglamentado y que claramente si uno se reemite a legislaciones nacionales, por ejemplo, cuestiones de seguridad son que estás en guerra con una nación vecina, que tenés que hacer una compra secreta por cuestiones de seguridad nacional. Pero en ningún momento se puede entender que una cuestión de seguridad es comprar la vestimenta para una guardia que además no era una novedad, era una promesa de campaña del intendente, una de las principales promesas, y una adhesión a la ley provincial que el Consejo Deliberante le había dado en el mes de diciembre. Los llamativos que no buscaron precios en casas, no sé, que se dedican, por ejemplo, a hacer uniformes escolares, uniformes que también hacen uniformes para empresas, para fábricas, o uniformes policiales. Nosotros nos tomamos desde el equipo, al quien por supuesto le agradezco porque esto empezó el lunes y bueno, y cada día vamos encontrando novedades. Recorrimos las casas que están cercanas a la central de policía, donde se venden uniformes. Nos costó bastante porque bueno, en estos temas mucha gente son proveedores del gobierno y no te quieren dar datos. Pero bueno, llegamos a precios y al menos siendo muy generosos con los precios más caros que conseguimos, porque no sabemos bien cuál era la calidad de la prenda, no fuimos a averiguar a la peatonal, una chomba blanca lisa, sino prendas que venden, casas que se dedican a las empresas de seguridad y por lo menos hay un 38% de sobreprecio, según los números que nosotros arribamos siendo muy generosas en el cálculo. Bueno, esta supuesta empresa no tenía un taller de textil, una fábrica, ¿no? A juzgar por la casa que se pudo ver, que la visitó presencialmente el concejal Martín Juez, no, es más, los socios están inscritos en la AFIP y no registran empleados. Salvo que fabricaran todos los uniformes ellos, no sé. Las irregularidades son de todo tipo, por eso yo hoy te comentaba en la radio que este apartamiento del subsecretario y esta vuelta atrás de esta contratación directa con el compromiso del intendente de hacer una licitación, que es lo que hubiera correspondido desde el momento 1, para nosotros no nos satisface, no nos satisface porque en los fundamentos del municipio ellos dicen que habiendo analizado detalladamente el expediente no encontraron inconsistencias, no recuerdo bien el término exacto, pero es más o menos ese, y nosotros decimos que el expediente tiene inconsistencias desde la foja 1 a la última. Digamos, yo esta mañana te dije, a mí me parece bien que Paserini haya echado al funcionario. Exacto. Y vos me corregiste y me quedé pensando después y estabas en lo cierto, claro, pero no lo echa porque detectó un curro, sino porque no entregaban las prendas a tiempo. Exacto. Que tampoco nos consta, porque los guardias estaban con las remeras el día lunes. No sé cuántas habrán entregado. Paserini tiene por encima de este señor que fue despedido Luján a Claudio Viñeta, y los expedientes están firmados por el propio Viñeta. Exacto, sí. Bueno, es raro que un fiscal no haya actuado ya de oficio, ¿no? Es muy raro. Porque creo que es lo que corresponde. Nosotros, yo también te quiero comentar que dentro de las facultades que tenemos nosotros como concejales, hemos un poco ya agotado las facultades. Y una novedad que nosotros, la semana pasada, antes de este hecho, presentamos un pedido de citación a Viñeta a través de un artículo de la Carta Orgánica del 66, que nos permite que los funcionarios, con el voto de la cuarta parte del Consejo Deliberante, con lo cual nosotros como bloque tenemos 8 votos, de 31 lo tenemos, podamos citar hasta dos veces al año a funcionarios. Uno de los citados es Viñeta y le agregamos la citación por este tema. En labor parlamentaria hoy en el Consejo Deliberante, el viceintendente se comprometió que la semana próxima se va a hacer presente Viñeta en el Consejo Deliberante a responder todo un pliego de preguntas, que así es el procedimiento. Es un procedimiento especial, por eso lo digo, además de los pedidos de informe que hemos hecho. Y por otro lado, bueno, hemos hecho público, creo que, bueno, por supuesto que agradecemos que los medios se hayan hecho eco, pero también esto nos lleva a la reflexión, que acá se dieron muchos hechos concurrentes en el modo de contratación, en la adjudicación y lo que está saliendo ahora a raíz de quienes eran los socios que conforman estos socios militantes. La sensación es que si esto no salía y se instalaba, pasaba. Claro, si pasa, pasa. Y además que si no hubiera sido tan escandaloso, porque cualquiera de estos puntos que yo te digo, tomados individualmente, es un escándalo de por sí. Pero si no hubiera sido un combo en el que estuviera todo mal, por ahí estamos como anestesiados, ¿no? Ante estos hechos. Y la verdad que es algo que creemos que se tiene que terminar de una vez por todas. Elisa, muchas gracias, muy amable. No, gracias a vos, Petite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!